Hey que tal amigos, ya regresé, me presento soy San y nos encontramos en un nuevo video y hoy me voy a enfrentar a los monstruos del capítulo 2 de los Rainbow Friends, los nuevos monstruos así que recuerda dejar tu like y usa mi código STAR EYSAN en la tienda de Roblox Chicos, estamos en el nuevo episodio, ha llegado la super actualización de los Rainbow Friends ¿Y qué nos trae esto? Pues unos nuevos monstruos y un nuevo mapa, miren por aquí está el chapter 1 pero hoy no vamos a entrar ahí porque vamos a jugar este capítulo 2 se cerró la salida de la fábrica, no puede ser, recuerda que si quieres que entre por esta puerta secreta y que investigue algo más, no te olvides pedírmelo en la caja de comentarios, capaz podemos encontrar un nuevo misterio pero bueno, vamos a enfrentarnos a este capítulo 2, a ver por acá que hay, miren, esto es una nueva máquina hay que poner un código, ¿dónde podemos encontrar ese código? Dímelo en la caja de comentarios seguramente en el mapa en el capítulo 2, ¿o dónde mi bro? Bueno chicos, estamos afuera de la fábrica, por fin a ver, ¿a dónde me lleva esto? Bueno, parece que no me lleva muy lejos, por aquí afuera solamente nos queda un camino y es ir hasta el mundo desconocido, el Oddworld, el parque de diversiones si quieres que investigue por algún otro lugar misterioso, dímelo en la caja de comentarios para poder buscar todos los nuevos secretos de este episodio y bueno, ahora vamos a comenzar con esta partida así llegamos hasta el capítulo 2 el parque de diversiones, el famoso parque llamado Oddworld y bueno, vamos a ver qué es lo que descubrimos aquí bueno chicos, la historia continúa así nosotros estamos caminando por el bosque hemos cruzado ya esas rejillas que nos separaban de la fábrica y estamos dirigiéndonos hasta este parque de diversiones de pronto vemos a un hombre que está intentando cortar las rejas ¿de quién se trata? No lo sabemos pero parece que está intentando ingresar ¿por qué motivo? Bueno, aún no se sabe eso nosotros hemos llegado y lo hemos sorprendido él parece que se avergüenza un poco de lo que está haciendo y dice, ¿pero qué? A ver, ¿qué estás haciendo acá? y nosotros estamos bastante alterados estamos muy sorprendidos por todo lo que hemos visto ¿monstruos? ¿dices? estoy seguro de que es tu imaginación nos dice el hombre parece que está un poco desconfiado y no cree en lo que le decimos a ver, aquí vamos a encontrar ayuda tenemos que encontrar la señal la luz del SOS todos los parques tienen uno y bueno, parece ser que al final nos ha creído un poco lo que le hemos dicho ingresamos hasta el parque y aquí, ¿qué es lo que está pasando? es Red no, bro, es otra vez Red y tiene un control de pronto lo presiona y abre una puerta pero si son los Rainbow Friends otra vez Blue y el terrorífico Green están de regreso Red una vez más nos ha perseguido y no nos va a dejar escapar tan fácilmente bueno, parece que otra vez vamos a tener que enfrentarnos a estos monstruos pero necesitamos en primer lugar la luz del SOS para poder buscar ayuda un rescate y bien chicos no nos queda otro camino más que seguir con este episodio bueno, a ver por acá están cerradas las rejas ya no puedo solamente tengo que avanzar por aquí ingresamos y esto es como a ver esto es como una habitación de mantenimiento o algo así me parece porque hay muchas cosas que han dejado justamente de ese lado apenas iniciamos veo por acá algunas cortinas ah ya ok estas son las bombillas que tenemos que encontrar esta es la primera hay algunas armas que son de juguete obviamente para uy no uy a ver a ver a ver apenas iniciamos aquí está Blue y está Green bueno yo voy a irme acá hay uno de estos eh focos yo me llevo no sé a ver tengo que tengo que buscar el mejor camino para poder escaparnos porque si no nos va a atrapar Blue no puedo regresar por allá yo rápido me voy por acá que es esto que se escuchan se está escuchando algo aparte de Blue uy eso era como un pantano o algo así bueno me escapo rápido creo que lo pierdo por acá eh no es más rápido me parece o Blue es más rápido chicos me llevo este otro bombillo no puede ser Blue me está persiguiendo ahora Green está del otro lado que puedo hacer estoy rodeado solamente me queda por este camino yo sigo de frente que más podemos encontrar aquí otro más aquí hay otro más de estos bombillos uno más también ya tenemos siete ocho ocho bombillos nueve y con este de acá diez bueno ya no podemos llevar más así que tenemos que ir hasta el centro para poder poner estos bombillos en no sé hay como una máquina ahí que bota la luz de emergencia y es donde tenemos que colocar los bombillos que vamos encontrando ya no puedo llevarme más así que nos vamos de frente miren este es el castillo el castillo de Blue se llama por ahí hay algunos globos he visto también la figura de Orange aunque todavía no lo he visto aquí dentro del juego pero en el monte en la montaña apareció Orange bueno vamos a poner estos primeros bombillos ya tenemos once con este de acá sería el número doce lo dejamos justo en el centro también hay un área por acá miren como de hielo que curioso en serio miren esto por acá también hay como una tirolesa usar me dice bueno no sé ahora mismo no lo vamos a usar y aquí está estos juegos mecánicos wow miren la imagen de Blue este parque habrá sido uno de los más famosos me imagino yo en sus momentos bueno antes de que ocurra todos estos desastres que azotaron este lugar bueno a ver me llevo otro bombillo más vamos tres seis siete ya hemos dejado doce en el centro uy otra vez bueno chicos como voy conociendo recién este lugar estoy tratando de acordarme por dónde están las salidas no puede ser es más rápido me parece que es Blue aquí yo me voy a ver me voy por este lugar vamos a seguir avanzando me llevo un bombillo más tenemos ocho ocho bombillos doce que hemos dejado ya anteriormente así que espero que no me encuentre otra vez con Blue Green de todas formas no nos persigue ya saben que él no nos puede ver pero sí pero sí puede escucharnos de alguna forma o sea si es que nos choca con alguna de sus manos ya nos atrapa no otra vez Blue yo me escondo por acá lo pierdo no qué épica jugada que estamos haciendo muy insanos en serio eso que es uy eso que recién estoy descubriendo creo que ya lo perdimos a Blue recién estamos descubriendo este mapa a ver me puedo poner la caja aunque creo que ya no es necesario acá porque Blue no va a entrar bueno a seguir buscando solamente me faltan cuatro bombillos más por dónde nos vamos ahora qué es esto bajamos unas alcantarillas y ahora saben a quienes no estamos encontrando todavía es a Orange y a Purple y los que han salido primeros bueno es Blue y Green los que salieron súper rápidos ahora me faltan solamente cuatro bombillos hay que buscarlos rápido para poder terminar con este primer día obviamente nos está esperando todavía nuestro compañero que no sabemos cómo se llama hasta ahora cuidado con ese Green pero por lo menos tenemos un aliado un ayudante no vaya a ser que sea amigo de red y al final todo sea una trampa qué opinan díganme en la caja de comentarios pero están brillando ya los otros bombillos a ver yo me voy directo hasta el otro esto que es una cabeza de red gigante pero esto si no es un red es como un Blue a ver seguimos por acá ya tenemos este otro bombillo cuidado no bueno 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 solamente nos tocará ir por los otros porque por ese espera creo que me buggeé ahora sí salimos y tenemos dos bombillos más que los vamos a dejar justo en esta máquina lo ponemos y ahora solamente me faltan los últimos dos bombillos y lo bueno es que ya comenzaron a brillar y así podemos saber también por dónde están yo voy a tomar este atajo creo que estamos cerca del otro bombillo no puede ser me acabo de encontrar con Blue tenemos que regresar rápido subimos uy se imagina uy Green estaba justo al costado se imaginan subir por ahí y que encontremos directo a Green y ahí sí nos atrapan bro a ver aquí está el castillo creo que está justo al costado del castillo de Blue ya lo tenemos este es el bombillo número 24 bien y el último que está aquí abajo bueno hay que ir por este camino que es de color púrpura y por este pantano no sé es como un pantano un riachuelo algo así se escucha algo anda bro no es Purple es Purple no uy si aparece Purple chicos está en esta zona del pantano tienen que tener mucho cuidado ya saben que él se esconde entre las alcantarillas parece que es como no sé es como un monstruo acuático ahora lo que me estoy dando cuenta con lo que estamos viendo en esta actualización bueno vamos a bajar abrimos esta puerta y tenemos las dos últimas bombillas para poder terminar con este primer día y hemos logrado completar la misión de las luces del SOS para poder pedir un rescate miren hemos iluminado y ha salido como no sé una imagen de Blue nuestro compañero ha regresado y bueno parece que se sorprende ahora que hemos conseguido ya espera dice a ver allí estás actualmente ok nos está diciendo que esto es la señal de la luz y por ese camino le estamos diciendo que están los monstruos creo que ahora ya los ha visto y ya nos puede dar razón de lo que le dijimos al comienzo porque como ya se imagina cuando empezamos el capítulo no nos creía del todo pero ahora que ya ha visto a los Rainbow Friends como monstruos creo que se ha convencido a ver que nos está diciendo quizás nos puede ayudar esta otra máquina nos dice y bueno ahora si vamos a pasar al siguiente día y esto que es unas patas amarillas y ese sonido bro a ver a ver aquí está Red otra vez hablando dice yo estoy sorprendido bueno está sorprendido de que hayamos pasado ese primer nivel y ahora vamos a pasar al siguiente tenemos una nueva máquina porque el plan ha cambiado hemos emitido ya la luz para la emergencia para que alguien venga a rescatarnos pero ahora tenemos que juntar estos balones de gas para hacer funcionar la otra máquina tenemos dos y solamente son 15 bueno chicos vamos a pasar y esto hace rato que lo había visto es como una pista de carreras dentro de este dentro de este parque de diversiones ándale hasta podemos manejar los coches miren a ver vamos a darnos una vuelta no chicos que tal no o sea que tal actualización me he quedado sorprendido creo que uno de los cambios a ver algo dice acá faster dice más veloz bien una de las cosas que me ha sorprendido es que blue en esta nueva actualización es un poco más rápido otra cosa también es que por fin contamos con la ayuda de alguien más que es el compañero que nos está guiando en medio de este recorrido no sé si él tenga que ver algo con la fábrica tal vez ser un trabajador quién es él algunos probablemente piensen que él era uno de los creadores también de los rainbow friends y que intentaba ingresar para poder ayudarlos o poder ver la forma de cómo terminar con esta epidemia de monstruos cuidado con purple y bueno cuáles son tus teorías quién es ese hombre que nos está ayudando y al que descubrimos que estaba abriendo las rejas no chicos en serio todo esto ya me tiene confundido estas teorías son bastante interesantes bueno blue nos ha visto otra vez yo me voy a escapar rápido no 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 corre corre compañero no nos puede atrapar acá ahora por dónde vamos a ver voy a subir uy no bro hasta aquí llegamos uno más dos qué hacemos bro no la única salida me subo bueno chicos hemos logrado perder a blue la única forma que teníamos era subiendo hasta este juego mecánico no sé cómo se llama si lo sabes dímelo en la caja de comentarios esto es un carrusel o no la verdad que no sé bueno espero que me ayuden ahí con sus comentarios pero yo voy a bajar a ver vamos en silencio dónde está lo que me llama la atención también es esta zona de hielo nueva que ha salido con esta actualización que es de un color cian o algo así este esas montañas y bueno nos llevamos todas estas todos estos balones de gas no veo a nadie por aquí cerca supongo que estamos algo seguros vamos a seguir continuando con la búsqueda uy no qué es eso no bro no chicos qué es esto es hielo es hielo no puede ser no puede ser y es súper rápido nos acabamos de encontrar al ave uy no qué es en serio me he quedado a ver si no 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 bueno bueno a ver subimos y aquí a la derecha hay una puerta no chicos uy un balón uy blue estaba del otro lado de la puerta qué buena escapada que hicimos hielo acaba de aparecer en este capítulo 2 un nuevo monstruo de los rainbow friends me parece no es que de verdad la primera vez que lo vi hasta me dio un poco de me dio un poco de miedo si me asustó ahora lo hemos esquivado ya un poco mejor pero este es un gran acierto en serio para esta nueva actualización nuevos monstruos también han llegado qué épico ahora yo me voy por acá vamos a buscar a ver dónde está vamos ahora sí me voy con bastante cuidado con bastante cuidado porque ese hielo me parece o es muy rápido no quiero que me atrape es como un ave no es un ave y aparte tiene como no sé una piruleta o algo en la espalda anda bro no 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 tuve que caer en el peor lugar justo donde estaban los dos pero qué es esto chicos auxilio vámonos tenemos tres a ver hemos dejado ocho tres no todavía nos faltan varios vámonos de una vez yo me escapo de este lugar dónde están los otros uy no vienen por mí vienen por mí y eso que no lo veo no lo veo a grines en serio dónde se fue bueno acá hay un balón más de gas nos llevamos este balón vámonos rápido quiero desaparecer de este lugar no quiero que me atrape un balón más bien ya con esto solamente nos faltarían dos los últimos balones de gas dos aquí está green por dónde vamos dónde está el último bueno nos faltan dos todavía a buscar será que a veces ponen objetos por acá o tal vez no bueno no hay nada a buscar los otros dos balones de gas estoy nervioso en serio estoy nervioso en cualquier momento me pueden atrapar estos monstruos están más rápidos blue y y yellow que acaba de salir también no 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 uy ala bro vamos auxilio no chicos yo me escapo a que hacemos saltamos rápido no qué buena salvada en serio qué suerte también justo las puertas que abrimos están ahí los rainbow friends ahora a ver por dónde nos vamos por dónde nos vamos esta puerta qué lugar nos falta ver para poder buscar más balones de gas bueno ya están brillando solamente nos faltan dos por ahí veo uno así que nos vamos a ir a buscarlos de una vez dónde estás dónde están estos monstruos bueno a ver yo me llevo este balón de gas y no vemos a nadie supongo que estamos un poco seguros por este camino llegamos rápido hasta la máquina vamos a ah miren el otro balón de gas estaba justo aquí adentro en este es como un centro médico o algo así los ponemos justo aquí y hemos completado el día 2 pero sí que estuvo difícil y me acompañaron el barbas ayúdame bro por qué no me ayudaste no sé pasen en serio y bueno ahora la máquina como ya está funcionando va a destruir esta puerta uy no qué es eso chicos a ver nos sacaron volando pero nuestro compañero se dio un buen golpe que ahora qué pasó aquí está en lo alto de uno de los juegos de este parque de diversiones bueno salieron como unas esferas salieron una pequeña explosión o algo así empujó la puerta y a la vez lo sacaron volando ahora a ver qué es lo que nos está diciendo Rick tenemos que coleccionar todas esas esferas para poder salvar a nuestro compañero que está en la cima de ese juego no uy ahora sí a ver bro ya la veo difícil bueno ah miren todas estas pelotas tienen como la forma de red bueno llevamos tres apenas iniciamos vamos a tener que buscarlos todos son solamente 10 se mueven eh miren lo que me sorprende es que uy uy no blue no 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 a ver yo me escapo me voy por este camino cuidado con yellow ojito porque yellow ya sabemos que es bastante rápido también con el green uy no chicos creo que me atrapa creo no bueno acá lo pierdo acá lo perdemos a ver si entramos hasta esta pista bueno ya no nos persigue lo hemos perdido y ahora sí vamos a tener que buscar los 10 loquis para poder pasar este otro nivel y salvar a nuestro compañero que si no lo salvamos ya el barbas ahí sí se queda bro no la cuenta más red parece que red lo ha atrapado cuando se desmayó porque por el impacto de esa explosión que hubo se desmayó y parece que ahí aprovechó red para poder subirlo hasta lo más alto de ese juego y luego ponernos el siguiente reto aquí hay uno más de color naranja a ver yo me voy por este camino cuidado con cuidado con purple no quiero que me atrapen esas manos que están ahí persiguiendo todo y ahora a ver por donde nos vamos me voy por este otro camino creo que ya estamos llegando y listo lo echamos en el corral ya tenemos cuatro a buscar las otras cabezas son como uno uy se mueven solos pero que curioso no pensé que eran como unos unos balones unos globos pero parece que son como unos robots unos pequeños robots porque incluso hasta los ojos pueden mover miren acá hay otro más esto lo voy a llevar también si se dan cuenta hasta los ojos pueden mover bueno me llevo este otro y con este ya tenemos seis no he visto a yellow todavía no sé por donde está no sé si va a aparecer de hecho aquí en esta en este nivel porque ya saben que a veces aparecen algunos rainbow frames por nivel y luego ya no aparecen a quien no he visto hasta ahora es a orange me he quedado sorprendido que no lo he visto chicos en serio a ver me llevo esta otra pelotita ey véngase para acá uy uy corre corre que no me atrape a ver abre la puerta vámonos nos fuimos chicos quita esa puerta bueno ahí estaba green se los dije parece que en esta partida no aparece yellow así que estamos de suerte creo yo porque así pues se le hace mucho más fácil para mí se me hace mucho más sencillo para poder pasarlo en serio pensé que iba a salir más bien otro monstruo más porque cada nivel se iba poniendo más difícil pero parece que este nivel es uno de los más fáciles porque no aparece yellow solamente ah ya lo vi si está yellow no si está lo que pasa es que hemos tenido suerte y no lo hemos encontrado bueno 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 a ver vamos a tener bastante cuidado entonces si está yellow está green está blue a esos monstruos los he visto ya pero no sé si hay otro amigo arcoiris más no sé si saldrá bueno purple también estaba en el pantano no sé si saldrá tal vez acá orange a buscar me faltan tres abrimos esta puerta donde están esas cabezas que nos escondan son como unos robots como les dije miren me llevo uno más son como unos animatrónicos que seguro estaban en este parque y ahora red los ha liberado para poder ponernos un reto más pero que no está no está yellow pero yo creo que este día como que no se va a poner tan complicado creo que es más que todo por la suerte que tenemos porque yellow no sé a dónde se ha ido y no aparece ni lo hemos cruzado en todo el juego ahora lo echamos al corral uno más y listo solamente nos faltan dos y seguro en un momento ya van a comenzar a brillar a ver dónde más nos falta buscar ahí hay uno ya lo tengo vamos 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 uy casi lo agarraba y me agarraba también green esto si me lo llevo bueno vamos a llevar esto hasta el corral ya con eso tenemos nueve nueve pelotas o nueve globos o nueve cabezas de red ahora sí dónde está el último que falta bueno chicos a ver vamos a ver el último tal vez está dónde podemos encontrarlo bueno hay que buscar por todo el mapa y sería bueno que comience a brillar que creo que también tendríamos bastante suerte si brilla pero igual ellos se mueven se mueven y cambian de lugar y bueno por fin lo hemos encontrado el último que es de color verde miren o sea la cabeza de una rana no se pasen es en serio lo dejamos aquí y creo que ahora sí hemos salvado a nuestro compañero miren está bajando rápido rápido escápate de ahí uy qué suerte lo salvamos a tiempo la máquina ha bajado él también se pudo salvar y ahora qué es lo que va a pasar obviamente esto no le va a gustar nada a red va a estar súper furioso no nos va a querer ayudar en nada a ver mi primer mi primer escape el plan de nuestro primer escape ha fallado ahora hay un camino dice ah bueno era por ahí es la por ahí es la salida de la final entonces nosotros solo necesitamos mover eso yo solo debería encontrar creo que están hablando de algo de comida tenemos que o sea preparar algo de comida o no sé como un pastel una torta o algo uy no bro qué es eso no 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 Sian dice no me lo creo porque él estaría interesado en esa mariquita decía o sea ese insecto que salió al comienzo Sian ha o sea Sian ha ha regresado a este parque de juegos mecánicos viene por nosotros un nuevo monstruo más no qué bueno en serio bueno obviamente no bueno para que nos atrape pero me parece bien chévere que aparezcan nuevos monstruos y ahora a ver espera cuidado con el purple ah cuidado con esas manitas que se pase y a ver se va ya yo me quedo acá ojito ojito pero no sé si en este en este nivel van a aparecer todos a la vez o solamente va a aparecer Sian al labrón no 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 me atrapa me atrapa me atrapa uy no sube rápido creo que lo perdemos acá no está subiendo está subiendo también sube las escaleras no chicos por dónde me voy bueno tenemos que completar estos paquetes de azúcar dice acá son nueve y tenemos solamente dos no uy no acá me escondo no es como un dinosaurio wow también está blue todos está blue está yellow está Sian está green purple y orange no chicos qué miedo en serio no vaya a ser que me que me atrape a ver yo me llevo esta bolsa de azúcar esta otra bolsa de azúcar abrimos esta puerta no 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 hay que tener hay que tener mucho cuidado uy que buena suerte que tuvimos que salvada ahí y miren nada más tenemos tres paquetes de azúcar no se vale así cuando vamos a terminar rápido buscar lo que falta ahí está esta silla también me llama la atención es como el trono de blue será que los amigos arcoiris cada uno tenía su espacio su lugar en este en este parque de diversiones o sea ya esto me está dejando con nuevas dudas con nuevas teorías no te olvides dejar tu like y también suscribirte al canal porque voy a estar trayendo teorías muy interesantes de este nuevo episodio de los rainbow friends y ahora ahora me voy por acá uno más bien buen arlo a ver tenemos 5 6 7 me faltan solamente 2 vamos a dejar esto pum lo dejamos aquí en esta cocina y me regreso a buscar las dos últimas bolsas de azúcar no quiero que me atrapen ya me dio hasta miedo no 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 corre 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 uff chicos que salvada no me puse bien nervioso en serio lo tenía al frente y esto a ver vamos a escaparnos vamos a utilizar esta tirolesa y nos vamos hasta otro lugar ahí está cian ahí abajo creo que nos ha visto no sé si va a venir ahí está no nos ve es como un dinosaurio y se le ve que está muy hambriento nomás que no me coma le voy a dar indigestión a ver bueno ya tenemos 8 me falta el último pero que ala bro no no auxilio no chicos que estafa me va a atrapar acá me escondo uy que buena que salvada más épica si quieres que haga un reto sin utilizar cajas y sin esconderme de ninguno de los rainbow friends dímelo en la caja de comentarios va a ser uno de los retos más insanos que haya hecho hasta ahora sin esconderme no sé si me van a atrapar bueno bueno esta partida si que está muy pero muy interesante hasta ya me he puesto nervioso quiero terminar de una vez con este otro día porque creo que en cualquier momento me pueden atrapar están por todos lados son más amigos arcoiris hay que conocer bien el mapa para saber por donde esconderse imagínense que me encuentre a 3 por ahí o sea que me lo encuentre a blue a yellow y también a cyan ahí si no la cuento chicos en serio vamos me llevo esta caja de leche abajo están los dos no por ahí no paso yo no yo me voy yo retrocedo y nos vamos a ver no sé si esconderme un rato acá y me pongo la caja ahí está blue y ahora sí que se que se despisten que se pierdan un poco salimos y ponemos la última caja y con eso ya estaríamos muy cerca de poder escapar de una vez de este mapa chicos en serio me he quedado me he quedado bastante no sé asustado podría decirlo porque estos monstruos estuve a nada de que me atrapen a nada a nada bro bastante suerte hemos tenido a ver espera que paso aquí no me parece o sea nos puede ver por más que nos movamos ojito ojito porque nos puede ver a ver y ahora por donde me voy bueno vamos a dejar esto ahí está blue pero bueno ya no nos puede atrapar tenemos la última bolsa de azúcar a ver acabo de descubrir algunas cosas sean nos puede ver por más que estemos dentro de la caja pero si nos estamos moviendo nos va a ver así que mucho cuidado ahora otra cosa que está muy interesante aquí es por qué esta esfera gigante está comiendo si se supone que es que es solamente un objeto o sea un robot algo porque está comiendo bueno al parecer no es solamente un robot sino que es otro rainbow friends así como los demás monstruos miren estoy en otro nivel pero ya no puedo seguir avanzando o sea hay como una pared invisible ahí que me detiene igual ya saben chicos si quieres que vaya a explorar por esa zona misteriosa por esa zona que está bloqueada deja tu like para poder conocer todos los misterios de este nuevo episodio bueno hemos logrado escapar ahora que es lo que sigue esa música la conozco yo aquí ah bueno vamos a subir a este vagón y nos dice listos todo listos todo el mundo a ver vamos vamos rápido sube compañero vamos hay que escaparnos ya no quiero seguir más acá quiero ir hasta la final y poder escaparme he programado dice eh voy a tener que agacharte para no 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 a ver hay algo que no entiendo aquí no se quedó no bueno nos estaba dando indicaciones de que tenemos que agacharnos o movernos algo con el con este coche y justamente hay algunos letreros que nos dicen ahí que tenemos que movernos en algunas curvas para poder cambiar de carriles y bueno mantenernos en el camino así que eso es lo que vamos a hacer no se quedó nuestro compañero porque no vino si había espacio bueno chicos que opinan ustedes porque creen que no ha venido y él decidió quedarse se sacrificó por nosotros o es que él tiene alguna otra misión dentro de este parque de diversiones que ha pasado aquí bueno a ver vamos a hacer lo siguiente no es bueno esta parte no está tan complicada el coche está yendo bastante lento y nosotros simplemente estamos avanzando tranquilamente por este lugar ahora hasta donde tenemos que ir vámonos de frente llegamos a la final esto es la final o bueno ya estamos saliendo creo de todo el de todo este parque no hay ni un monstruo todo está bien orange ah bueno es un dibujo nada más hablando de eso estas son cavernas son como las cavernas de orange no me digas que por acá va a aparecer bro no me digas que va a aparecer orange a ver bueno vamos a seguir ahí está no pero es un dibujito bueno él no nos va a hacer nada no 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 uy bro uy si siguelos a ver vamos a seguir acá tenemos que cambiar orange ala salió orange bueno vamos a continuar por este camino rápido rápido tenemos que avanzar esta zona como me recuerda bastante al al capítulo 1 de los rainbow friends ahora seguimos avanzando por este otro lugar tenemos que cuidarnos mucho hay bastantes imágenes de orange por todos lados incluso lava bueno ya entiendo tal vez un poco porque orange cuando corría dejaba como una especie de luz en el suelo probablemente porque él es uno de los rainbow friends de lava o tenga que ver mucho con el calor porque vieron en las cuevas como había lava y todo eso que ey vámonos salimos salimos me escapo a ver y ahora hasta donde nos vamos uy no chicos acá tenemos que ir a la derecha a la derecha porque blue viene no blue uff que buena escapada ahora tenemos que seguir avanzando bueno aquí solamente vamos a avanzar aquí para donde a la derecha no a la izquierda a la izquierda yellow 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 uff casi casi me atrapa y bueno llegamos a la final gracias por la visita no sean otra vez sean otra vez apareció yo me voy vámonos uy el basurero no no chicos bueno nos hemos estrellado caímos en el basurero y ahora que es lo que pasó aquí que es lo que sigue bueno parece que sean también nos ha perseguido y ha saltado yo me escapo rápido no 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 esta es la final esta es la final yo me tengo que escapar vamos a seguir viene sean no puede ser me va a atrapar no corre 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 es más rápido me agacho acá vamos por la derecha ah bro me va a atrapar y ahora derecha otra vez subimos estas escaleras sean se está acercando acá que es esto unos robots no el robot de blue el robot de green y también el de orange lo vi al costado que son unos robots no pero que era eso o eran algunos robots que estaban dentro del parque casi me come vieron eso me pasé por la rejilla y casi me come unos robots pero no ya me confundí hemos logrado escapar que tal partida en serio el capítulo 2 de los rainbow friends nueva actualización nuevos monstruos esta yellow esta cyan con esta nueva historia red no nos deja hemos llegado hasta la final de este episodio 2 pero ojito porque todavía parece que va a continuar vieron esa puerta que sigue no significa que hayamos ya salido por completo de este parque de diversiones sino que parece que algo va a seguir cuando llegará el capítulo 3 bueno a esperar todavía unos meses seguramente pero está genial esta nueva actualización miren en la parte final está blue se quedó dormido otra vez se quedó dormido y parece que red le estaba llamando la atención bueno chicos no se olviden dejar su like y suscribirse yo me despido soy san y conmigo será hasta la próxima y chau y chau y chau y chau chau Gracias.